El chavo del ocho ha divertido a chicos y grandes sanamente. Ahora presentamos a Chespirito en un nuevo personaje. ¡El Chample! ¡Chample! ¡Qué jugada! Vené comparado con este hombre. ¡Es un principiante! Sí, es Chespirito que viene a hacer reír a todos con el Chample, un personaje que será su ídolo. ¡El Chample! Un cuate de una onda futbolera increíble. ¿Capaz de multar y sacar el árbitro de la cancha? ¡Chample! ¡Qué jugada! ¡El Chample!